Anónimo Cantar de mi oficio Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario, lluvia en el mar Audio número 19, Cantar III Entonces, mandó el SID a los mandaderos de los infantes de Navarra e de Aragón Bestias e todo lo al, que menestero vieron, e enviólos El rey don Alfons cabalgó entonces con todos los altos homnes de su corte, para salir con el SID, que se iba fuera de la villa, e cuando llegaron a Xocodover del SID, yendo en su caballo que dicen babieca, dísole el rey, don Rodrigo, fe que debedes de arremetades, agora ese caballo, que tanto bien oí decir. El SID tomóse al sonreír, y dijo, Señor, aquí en vuestra corte, ha muchos altos homnes eguisados para facer esto, y a esos, mandad, que trevejen con sus caballos. El rey le dijo, SID, págome yo, de lo que vos decides, mas quiero todavía que corrades ese caballo por mi amor. El SID remetió entonces el caballo, que tan de recio lo corrió, que todos se maravillaron del correr que piso. El rey alzó la mano, la cara se santigó, yo lo juro por San Sidre el de León, que en todas nuestras tierras no na tan buen varón. Miosís en el caballo, adelante se llegó, fue a besar la mano, de so señor Alfons, mandaste me mover a babieca el corredor, en moros ni en cristianos otro tal non a oí, yo vos lo do en don, mandedesle tomar, señor. Es hora, dijo el rey, de esto non es sabor. Si a vos le tollies, el caballo no abrie, tan buen señor. Mas a tal caballo cumest, por a tal como vos, por arrancar moros del campo, e ser asegurador. Quien vos lo toller quisiere, non lo vala el criador. Ca por vos, e por el caballo, hondrados sómonos. Es hora, se despidieron, e luego se partió la corte. El campeador a los que han lidiado, también los castigó. Ya, Martínez Antolínez, e vos, verber mutós, e muño gustios, mio vasallo de pro. Firmed, seed, en campo, a guisa de varons. Buenos mandatos me hallan, a Valencia, de vos. Dijo Martín Antolínez, porque lo decide, señor, preso habemos el depto, e a pasar es por nos, o de desodir de muertos, que de vencidos no. Alegre, foda que esto, el que en buena hora nació. Despidiós de todos, los que esos amigos son. Miosid, por Valencia, e el rey, por Acarrión. Más tres setmanas de plazo, todas cumplidas son. Felos al plasto, los del campeador, cumplir quieren el depto, que les mandó su señor. Ellos son en poder de Alfons, el de León. Dos días atendieron a ifantes de Carrión. Muchos vienen, bien adobados, de caballos, e de guarnicións. Que todos son parientes, con ellos acordados son, que si los pudiesen apartar a los del campeador, que los matasen en campo, por desondra, de su honor. El cometer fue malo, que lo al no empezó. Que a gran miedo vieron a Alfonso el de León. De noche velaron las armas, que rogaron al criador. Torcida es la noche. Ya crievan los albores. Muchos se yuntaron de buenos ricos hombres, por ver esta lid, cabían en desabor. De más sobre todo sí, es el rey, don Alfons. Por querer el derecho en ningún tuerto non. Ya se metíen en armas, los del buen campeador. Todos tres se acuerdan, que son de un señor. En otro lugar, se arman infantes de Carrión. Se dielos castigando, el com de García Ordoñez. Andidieron en pleito, diciéronlo al rey Alfons. Que non fosen en la batalla, colada, petizón, que non lidiasen con ellas los del campeador. Mucho eran arrepentidos los infantes, por cuanto dadas son. Diciéronselo al rey, mas non se lo congló yo. Non sacastes ninguna, cuando viemos la corte. Si buenas las tenedes, bro, abran a vos. Otros si farán, a los del campeador. Levades salid al campo, y fantes de Carrión. Huevos vos es, que lidiedes, a guisa de varons. Que nada non mancará, por los del campeador. Si del campo bien salides gran hondra, abredes vos. E si fueredes vencidos, non reptedes a nos. Que a todos los saben, que lo buscastes vos. Ya se van repintiendo, infantes de Carrión, de lo que había en pecho. Muchos repisos son, no lo querrían haber pecho, por cuanto ha en Carrión. Todos tres son armados, los del campeador. Ibalos veer, el rey don Alfons. Es hora, le dijeron, los del campeador. Besamos vos las manos, como a rey e a señor. Que fidel seades, hoy de ellos, e de nos. A derecho nos valed, a ningún tuerto no. Aquí tienen so bando, y fantes de Carrión. Non sabemos, que escomitrán ellos, o que non. En vuestra mano, nos metió nuestro señor. Tenednos a derecho, por amor del criador. Es hora, dijo el rey. Dalma, e de corazón. Adúsenles, los caballos buenos e torredores. Santiguaron las siellas, e cabalgan a vigor. Los escudos a los cuellos, que bien blocados son. De mano prenden las astas, de los fierros tajadores. Estas tres lanzas, traen los ceños pendones. En derredor de ellos, muchos buenos varones. Ya salieron al campo, no eran los mojones. Todos tres son acordados, los del campeadore. Que cada uno de ellos, bien fos ferir el soque. Febos de la otra parte. Y fantes de Carrión. Muy bien acompañados. Que a muchos parientes sonen. El rey dioles fideles, por decir, el derecho e al none. Que non baraguen con ellos. De si, o de none. Do sedien en el campo, fabló el rey don Alfonse. Oíd que vos digo, y fantes de Carrión. Estalid en Toledo. La fisierades. Ma non quisiestes fose. Estos tres caballeros de mi osid el campeadore. Yo los adus a salvo. A tierras de Carrión. Aved vuestro derecho, tuerto non quera desfose. Que aquí tuerto quisiere facer. Mal gelo me daré llope. En todo mio reino no habrá buena sabore. Ya les va pesando ahí, fantes de Carrión. Los fideles y el rey enseñaron los mojones. Librábanse del campo todos alrededor. Bien gelo demostraron, y todos seis como son. Que por ahí se díe vencido y saliese del mojón. Todas las entes descombraron aterredor. De seis astas de lanzas que non llegasen al mojón. Sorteabanles el campo, ya les partíen el sol. Salían los fideles de medio, ellos cara por carasón. De si viníen los de mi osid, a ifantes de Carrión. E ifantes de Carrión. A los de campeador, cada uno de ellos mientes tiene al sol. Abrazan los escudos, delan los corazones. Abrazan las lanzas, a vueltas con los pendones. Inclinaban las caras sobre los arzones. Batían los caballos con los espolones. Tembrar quería la tierra donde eran movedores. Cada uno de ellos mientes tienen al sol. Todos tres por tres, ya yuntados son. Cuédanse que es hora que habrán muertos los que están alrededor. Perver mudos, el que antes reptó. Con Ferrand González, de cara se yuntó. Fíriense los escudos sin todo pomodor. Perrán González, a don Pero, el escudo le pasó. Frisol, en vacío. En carne no el tomó. Bien en dos lugares el astil le quebró. Firme estido, perver mudos. Por eso nos encamó. Un golpe recibiera, mas otro pidió. Trevantó la bloca, del escudo, a par se la echó. Pasóselo todo, que nada no el valió. Metió la lanza por los pechos, cerca del corazón. Tres dobles de loriga tenía Fernando. Aquesto el prestó. Las dos le demanchan. En la tercera fincó, el Belmes, con la camisa y con la guarnizón. De dentro en la carne una mano se la metió. Por la boca afuera la sangre él salió. Crevaron de las hinchas. Ningún no lo ojo entró. Por la copla del caballo, en tierra lo echó. Así lo tenían las lentes. Que mal ferido es, que muor. En ella dejó la lanza y mano la espada metió. Cuando lo vido, Ferran González contuvo a Tichón. Antes que el golpe esperase, dijo. El sud, so. Otorgaronselo los fideles. Per bermudos. Le deso. Le deso. Gracias por ver el video.